En estos meses hemos como que echado las SUVs un poquito al lado y este mes vamos a ver dos o tres camionetas performance, ¿verdad? Gracias a varios dealers y gracias a varios amigos. Pero vamos a empezar con esta Range Rover SVR gracias a Tirados Auto Gallery porque esta maquinita está bien chula. Antes de seguir con el video hay que darle la gracia a nuestros oficiadores para este mes o como yo les doy a conocer, nuestra red de conexiones. Vamos a empezar con los nuevos en la familia que es Sol Petroleum o como van a ver por ahí, Mobile One, la nueva gasolina en Puerto Rico y esta gasolina que he estado usando en este carro y de verdad que le funciona al mil. También los clásicos web distributors donde vas a encontrar todos los productos perfectos para el cuidado y limpieza de tu carro. Insurance of Puerto Rico te tiene cubierto en todo lo que tiene que ver con los seguros de tu carro, en específico carro premium y carro, ¿verdad? O sea, es que los seguros no son muy fáciles de conseguir. Insurance of Puerto Rico tiene tu mano ahí. Ahora también hay que darle la bienvenida a Luxury Customs donde no solamente ellos customizan guagua y pickups, sino que también para carros deportivos lo que son suspensiones, bumper, aro, goma, de todo. O sea, hasta lavado, detallado, ahí lo hacen, ¿verdad? Allí en Cagua también hay que darle la gracias a mi amigo de Emanuel Tirado, de Tirados Auto Gallery, pero a pesar de que ese hombre te envía acá, te vende carros, no es por eso. Es por unas situaciones que hemos estado pasando en la isla, es bien necesario tener unas plaquitas solares en nuestros hogares. Así que Tirados Auto Gallery te puede hacer las mejores cotizaciones para las placas solares. Y por último, pero no menos importante, hay que darle la gracias a Inventario 360, donde si acceden a supercarspr.com van a ver todo lo que ellos hacen. Ahí están nuestros videos, toda nuestra lista. Y también van a tener accesible nuestro inventario completo de todos los carros que tenemos a la venta ahora mismo. Ahora, vamos a seguir con el video gracias a ellos. Sí, ya nosotros vimos una Range Rover SVR y da la casualidad que era de este mismo color, pero con interior rojo. La cosa es que aquella era de 2015, esta es de 2022, gracias a Tirados Auto Gallery está disponible para la venta, así que me dejan saber. ¿Qué cambiaba de la 2022? Pues mira, aquí le ponen como un papelito simulando Carbon Fiber, dice Range Rover, el color azul, ¿verdad? Es como un azul metálico, bien raro, es como casi tirando hasta violeta, yo diría. Tenemos el badge de SVR y lo especial del SVR es lo que hay ahí abajo. Yo voy a abrirla aquí rapidito. Lo voy a abrirla aquí y vamos a ver el corazón de este estatus social, porque para mí las Range Rover y las G-Wagons son estatus sociales y no hay otra manera de ponerlo. Sí, ahora aquí vamos a ver un V8 Supercharger de 570 caballos de fuerza en esta caja. Sí, es una de las Range Rovers más poderosas que han salido, ¿verdad? De la SVR, de las más rápidas también, el body kit más agresivo. Y tristemente, por lo menos yo entiendo que este va a ser el último año que vamos a ver este motor. Es un poquito triste, ¿verdad? Porque ya todos se están moviendo a híbrido, eléctrico. Cuidado que la próxima caja sea híbrida con mil caballos de fuerza, pero con baterías ahí abajo y probablemente tenga un 3 litros, un 2 litros, 4 cilindros o algo así. So, hay que disfrutar este 5 litros V8 Supercharger de 570, lo que nos queda, ¿verdad? Y deja que la escuchen y como vean cómo esto coge. Esto está impresionante. Pero vamos a cerrar aquí rapidito. Y vamos a seguir, dice Range Rover. Tenemos la Focus, ¿verdad? Los Focus estos más estrechos. Aquí dice Range Rover, ¿verdad? Esto es como, esto es más para estilo, ¿no? No tiene ningún tipo de opening ni nada de eso para que salga aire. Eso es para estilo. Entonces, acá tenemos unos aros y frenos específicamente diseñados para la Range Rover SVR. Estamos viendo un aro 22, ¿verdad? Con entonces los frenos, o sea, entiendo que son 6 pistones y 4 pistones atrás. Vamos a ver el diseño icónico de la Range Rover. Con entonces el diseño aquí dice Range Rover SVR, que es Special Vehicles Operations. La R no es lo mismo de Operations, pero pusieron R porque R se ve más cool que una O. Ahí tenemos las colitas y quédense ahí que yo voy a prender la Huawei. Ustedes van a escuchar esto. Yo en lo personal voy a extrañar ese sonido. De los mejores sonidos que yo he escuchado en el día de hoy. Hoy en específico he grabado como 10 cajos ya. Gano. Gano en sonido. Confíen. Y yo creo que de todas las guaguas que vamos a ver este mes, esta es una de las mejores que suenan. Aunque esa que tenemos ahí al frente le hace la competencia. Aquí en los interiores de la Range Rover SVR 2022 vamos a ver que le cambiaron los bucket seats. Tienen más o menos el mismo estilo, pero estos son los bucket seats que vamos a estar viendo en carros como el F-Type. El Hawar F-Type, ¿verdad? Para quienes no saben, Range Rover y Hawar es más o menos lo mismo. So, vamos a ver las mismas butacas. Y estas butacas están bien cómodas, bien bonitas. Y esta combinación de azul con blanco por dentro, de verdad que la mataron. De lo brutal que se ve. Y si volvemos para la parte de atrás, tenemos buckets en la parte de atrás. En una SUV de 570 caballos. Como que hay veces que yo pienso ser un profesional en la industria. Y trabajar por una marca tan reconocida y tan importante como lo es Land Rover. Y estar sentado en esa oficina y decir, sí, necesitamos una SUV familiar. Que tengan cuatro buckets con 570 caballos para que puedan llevar los nenes a la escuela. Y esa conversación tuvo que haber estado bien interesante en esa oficina. Y daría lo que sea por estar en un momento como ese. Y decir, ok, sí, dale, apruebalo. Y después que se vendan lo bien que se venden estos carros. Porque es que es impresionante. El mercado lo demanda. Y de verdad que, bueno, pues aquí los tenemos. Y entonces aquí vamos a ver que en el guía ahora no son botones normales. Que son lo que le dicen el Capacitive Touch. Que es como que, son como pantallas. Pero son botones. Pero son pantallas. Es algo bien raro. Y entonces acá tenemos un screen completamente digital. ¿Verdad? Con el tacómetro a un lado y el millaje en el otro. Esta llega a más o menos hasta como 200 millas más o menos. El top speed de esta agua está limitado a 167. Eso con una programación lo puedes quitar. Y vamos a tener un SUV que va a llegar a mucho más que eso. Tenemos sunroof, ¿verdad? Como ya vimos, el completo. Y entonces acá vamos a ver esta pantalla. Esta pantalla se levanta. Ven que está como un poquito inclinada. Aquí esto, cuando tú apagas el carro, ella como que se mueve. Guagua se le dice a este tipo de carro en Puerto Rico. O sea, lo que dice camioneta. Sí, yo sé que en la audiencia latinoamericana dicen troca, latinoamericana y todo eso. Pero en Puerto Rico se le dice guagua o SUV. Aquí vamos a ver, mira, navegación. Si le damos aquí, tenemos el... Pues estamos aquí en el Molo San Juan en el evento de Villa Victoria y esta gente. Media, ¿verdad? Para el radio, para conectar el teléfono. Tenemos vale mode, las cámaras. Miren las cámaras como se ven. Tiene cámara 360. Entonces aquí podemos escoger qué cámara exactamente queremos ver. Miren la otra guagua que le estaba mencionando que vamos a ver pronto en la página. Así que pendiente a eso. Vamos a virar para atrás. Tenemos Apple CarPlay, Android, Echo Data, Web Browser, los contactos, Voice, Live. Todas esas cosas, ¿verdad? Un montón de información. Este de Dynamic Eye, pues vamos a presentarlo. Esto lo tiene lo que es SVR. Aquí entonces podemos bregar si queremos el Engine en Comfort, en Dynamic, la transmisión, ¿verdad? Esto aquí en My Setup también lo puedes configurar como tú quieras. Tenemos acá para los lap times, la fuerza G del carro. Aquí entonces le doy al acelerador, hace eso. Le doy al freno, entonces marca acá. Esto es información válida si vas a llevar la guagua a la pista. Porque, pues, si tú vas a comprar una guagua de esta, Range Rover piensa que tú la vas a llevar a la pista. So, si la vas a llevar a la pista, pues tienes todo eso ahí. Tenemos hasta las dimensiones del vehículo. Le podemos dar aquí. Y entonces acá tenemos las diferentes dimensiones. Esto es más para cuando la vas a llevar a todo terreno y esas cosas, pues la suspensión es adaptable. O sea, ya puedes subir y bajar. Aquí entonces podemos ver exactamente cuán grande es. Si la quieres meter por algún hoyo o algo así que tú no estés seguro que cabe, pues lo puedes hacer. Vamos para atrás. Tenemos el 4x4. El 4x4 está aquí, ¿verdad? I understand. Vamos acá. Glow traction, launch, drive assist, off-road information. Esto es para asistencia cuando la llevas a todo terreno. Entonces acá abajo, en esta pantalla que está aquí abajo, es un poquito complicado de usarla. Este, por lo menos yo no sabía que eso estaba ahí. Antes eran botones, ahora la cambiaron por completo. Vamos a darle climate. Aquí entonces vamos a tener, para bregar con el aire, seats, para bregar con la silla. Aquí la prendas y entonces ahí van a estar calentando las sillas, pero no queremos eso ahora mismo. En el del medio van a estar aquí el radio, FM radio y todo eso. Le doy vehicle. En vehicle vamos a tener nuestros modos de manejo. Aquí tenemos dynamic, eco, normal, para cuando estás en todoterreno, para cuando estás afuera, en arena o en piedras. Este, por ejemplo, yo le doy aquí a normal. Y entonces ahí nos cambió a comfort, pero la vamos a dejar en dynamic, porque es una SVR, so hay que estar en dynamic todo el tiempo. Y entonces en settings, acá diferente información. Al igual que aquí tenemos la palanca de cambio, que cómo funciona. Yo le doy al freno, aquí tenemos un botón atrás. Drive. Drive. Neutro. Reversa. Y entonces para poner la transmisión en Sport Mode, la pones en Drive y la das a la izquierda. Eso es, las transmisiones ZF usualmente funcionan así. Y entonces también cuando la tienes en Sport Mode, le puedes dar a los paddle shifters y ya te la pones manual. Y entonces la puedes usar manual. Acá tenemos el Traction Control. Hill Climb Descent. Aquí para subirla y bajarla. Si yo le doy aquí, que ella baja, eso de auto, ella aquí va a leer el terreno donde tú estás. Y depende de lo que ella entienda cómo está el terreno, te ajusta el modo de manejo. Pero eso no lo queremos usar ahora mismo para las montañas y otro Hill Climb Descent, otro tipo de Hill Climb Descent. Entonces aquí tenemos el freno, ¿verdad? Lo que le dicen el freno de emergencia como tal. O lo que le dicen, no, ese es el freno de emergencia. Entonces aquí podemos guardar cosas. Tenemos un micro SD para conectar USB, esas cositas así, ¿verdad? Ahí tenemos bastante espacio. Y nada, vamos a ver cómo se comporta la Range Rover SVR gracias a Tirados Autogaler. Así que vamos a dar una vueltita. Aquí estamos en la Range Rover SVR. Ahora mismo la tenemos en Dynamic Mode, ¿verdad? La dejamos igual con la transmisión en Sport Mode. En comparativa, la boba se siente grande. O sea, es una boba grande. Eso no hay manera de esconderlo. La 2015 sí se sentía bien plantadita, bien chula. Pero esta se siente mucho más dura, ¿verdad? Por lo menos en Dynamic Mode. Que ella era mucho más tranquila. Yo mismo había dicho, como Camilo, no me motivo tanto en pisarla. Porque la realidad es que es una boba bien cómoda, bien easy to drive. Esta, ¿no? Esta la estoy sintiendo mucho más plantada. Jala mucho más duro. Se siente la diferencia. Son 578 horsepower, ¿verdad? Caballos de fuerza. Y déjenme decirle que se sienten. Y la frenada también está sumamente buena para hacer un SUV. La cosa de esta Range Rover es que, a pesar de que dan 578 caballos de fuerza, tienes todo ese power, tienes todas estas cosas. La mayoría de la gente que la va a comprar, la va a poner aquí en Comfort Mode, quitarle el Dynamic Mode y entonces usarla así. Ahora mismo en Comfort Mode y en Drive, el throttle response completamente distinto. Yo lo doy a acelerador y ella se tarda en responder en Dynamic. Al momento que yo tocaba ese pedal, ella entonces se movía duro. Aquí, pues, se está tardando un poquito más en responder. Pero una vez como que va cogiendo, ¿vieron? Como que la siento mucho más agresiva y más nerviosa de lo que era la caja pasada. Eso sí, se siente bastante plantadita cuando coges las curvas cerradas. Se siente bastante plantada, ¿no? Como que se siente muy bien. Eso sí, es un poquito dura. En esta parte aquí de la espalda baja es un poquito dura. Pero es una butaca performance, como que está en un SVR. Tú quieres una butaca que te agaje en las curvas y todo eso. En realidad es bastante buena. El guía también es un size bastante bueno. No es grande. ¿Verdad? Te sientes en control de la guagua en todo el tiempo. Sigo fiel a lo que había dicho el amigo mío que está aquí sentado en el lado mío que lo escuché en un podcast. Que estas guaguas son como las GTI de las SUVs, high performance. Porque es que hacen todo bien. O sea, es una buena guagua. ¿Ya? Este... Pero la realidad es que sí noto la diferencia entre esta a la pasada. Y buena guagua. Yo creo que voy a extrañar ese motor mucho. Ese 5 litros V8 de 500 y pico caballos. Lo voy a extrañar. Yo comenten ahí abajo si ustedes lo van a extrañar o no. Pero yo por lo menos de verdad que este motor me va a hacer falta. Así que nada. Si están buscando esta Range Rover SVR. O cualquiera de los cajos que están viendo en el background ahora mismo. Porque hay un montón de cajos disponibles a la venta. Me pueden dejar saber. Hay de todo un poco. Y comentan ahí abajo que ustedes piensan de la Range SVR 2022. Si no me equivoco. ¿Verdad? Si esto es 2022. Si 2022. Contra. Como que se me fue en un momento ahí. ¿Qué año era? Así que nos vemos en el próximo. Cuídense. 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 Gracias.